En el marco de la entrega de 162 patrullas para los municipios de Quintana Roo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, reconoció que las zonas donde hay mayores índices delincuenciales es donde no hay servicios públicos y hay hacinamiento, por lo que se debe trabajar más fuerte para recobrar la tranquilidad de la entidad y sobre todo en las zonas turísticas. Mencionó que las patrullas no van a resolver los problemas de un día para otro, sin embargo permitirá que haya más presencia policíaca en todos los rincones. Dijo que los enemigos del gobierno que solo buscan golpear incluso se alegraron por los warnings emitidos por los Estados Unidos recientemente, pero aclaró que lo menos importante es que afecte al gobierno, el problema es que afecte a nivel de ocupación de los destinos vacacionales, lo que representaría una afectación directa a la gente que vive del turismo. Por ello, al final de su discurso hizo un llamado de unidad a todos los sectores para trabajar juntos y mejorar el tema de la seguridad, y no con golpes bajos con miras a puestos electorales. Gracias por ver el video.